VIDEA NOTICIAS INFORMA Se busca remodelar algunos cuadros y esculturas de santos en la parroquia del Señor de la Piedad, además de habilitar algunos espacios para las diferentes actividades que ofrece la parroquia. Vamos a empezar una nueva etapa de ampliación de la parroquia. Estas obras de ampliación son obras que ya desde tiempo están hasta cierto punto planificadas. Tenemos un lote de pinturas que han estado embodegadas por más de 50 años. Queremos recuperarlas, queremos dignificarlas. Y lo mismo también una serie de esculturas, estatuas o imágenes de bulto que también vale la pena recuperar. En esta obra de ampliación que nos lleva de manera inmediata al 9 de enero, si Dios nos da licencia, ese día el señor cardenal, algunos obispos y muchos sacerdotes especialmente invitados, sobre todo los que han estado aquí sirviendo a la comunidad, vendrán y ahora sí por primera vez el nuevo altar ya en proporciones, ya más fijo. Claro que todo esto necesitamos muchos padrinos, muchos padrinos y mucha generosidad. Yo les aseguro que esto no, no, no se van a arrepentir. Al contrario, creo que habrá mucho más orgullo todavía y será lo que nos conecte de alguna manera con muchas generaciones pasadas. El plan de años es poder concretar un museo del Señor de la Piedad. Tenemos la promesa de algunas familias que pueden donarnos fotografías, recortes periodísticos, imágenes, incluso ya videos. Y por supuesto, pues toda esa otra parte que a todo mundo fascina y que quiere estar muy cerca de ellos, estos que han sido las vestimentas tanto del Señor de la Piedad, sus sendales, que son una obra magnífica y pues sobre todo estimativamente valiosa, y los vestidos de la Santísima Virgen que estrena en cada quincenario. El vocal ejecutivo del Centro Estatal para el Desarrollo Municipal, por sus siglas CEDEMUN, Carlos Paredes Correa, encabezó la primera capacitación para la instalación de los comités de planeación para el desarrollo municipal en los ayuntamientos de Charo, Indapapareo, Sinapecuaro y Queréndaro. Durante la capacitación, Carlos Paredes destacó que uno de los compromisos que tiene el Gobierno del Estado a través del CEDEMUN con los municipios, es el implementar la planificación para la buena utilización de los recursos y generar un mejor desarrollo en su administración. Derivado de la capacitación a que convocó el Centro Estatal para el Desarrollo Municipal, los municipios de Charo, Indapapareo, Sinapecuaro y Queréndaro decidieron instalar sus comités de planeación con el objetivo de mejorar su funcionamiento y otorgar mejores resultados a la ciudadanía. Se realizará una campaña de vasectomías, esto con la intención de fomentar la planeación familiar. La campaña se realizará el próximo viernes 6 de noviembre. Se va a llevar a cabo la campaña de vasectomías el 6 de noviembre. Para esto invitamos a todos los hombres que quieran estar con nosotros, participar, informarse sobre las vasectomías. Es algo muy sencillo, muy rápido, se va a realizar aquí en el Centro de Salud. En 15 minutos salen y salen los hombres caminando, a diferencia de la mujer que tiene un poquito de más complicaciones. Entonces pueden acercarse con nosotros a pedir información. Se necesita una previa cita para poder nosotros abrir expediente, verificar que esta persona sea candidato para vasectomía. Y entonces el 6 de noviembre se estarán realizando todas las vasectomías ya programadas. Aproximadamente a las 8 de la mañana, de 8 a 9 de la mañana se realizarán. Pero ya deben de estar citados los pacientes desde antes. Vienen con nosotros, aquí los atendemos, les abrimos su expediente y les damos su cita para verlos ese día aquí en el Centro de Salud. Pues de preferencia arriba de los 25 años, 30 años, aunque ahorita ha habido paridad satisfecha ya desde muy jóvenes. Entonces, pero es a todos los hombres que ya no quieran tener hijos, que ya no quieran procrear, se les puede realizar. Invitarlos para que pidan información, no necesariamente tienen que venir ya a realizársela. Simplemente a preguntar o a por un tríptico o algún folleto informativo, con mucho gusto estamos a sus órdenes aquí para la información. Icadmila Piedad expresa el estar presente en cada evento social y cultural, ofreciendo la calidad de su institución. De esta manera, confirman su presencia en la vigésima Expo Pecuaria 2015. Y el siguiente evento que tenemos de mucha importancia también es el próximo fin de semana, el 6 y 7 de noviembre, a invitación de los porcicultores, de la Ciudad de Porcicultores de la Piedad y de Santana. Vamos a volver a participar muy activamente en este 20º aniversario de la Expo Pecuaria, la Piedad 2015, con un stand y con la participación activa del taller de alimentos y bebidas con la maestra Bay Márquez, porque vamos a dar algunos talleres para niños, para jovencitas, para mamás, talleres alusivos con platillos elaborados con carne de cerdo. Vuelvo a reiterar que el Icadmila siempre ha estado presente en eventos, promocionando nuestras siete especialidades, dando a conocer más al plantel, y para que la ciudadanía sepa que estamos trabajando siempre en beneficio de aumentar la calidad de nuestra planta docente, que ahorita están capacitando, pero también aumentando la calidad del servicio que tengan ustedes en los talleres y el personal administrativo. Todos los servicios que el Icadmila presta a la ciudadanía, todos sin excepción, son completamente gratuitos. Recordarán que aquí también en la plaza principal, abajo de la presidencia, en el portal Vicente Pecano, los martes y jueves también están las maestras de estilo y un bienestar personal cortando el cabello, es gratuito. Cuando hacemos Icadmila en tu colonia, aquí en el centro, o en alguna colonia, en la Santa Fe, en la Vasco, en San Francisco, etc., todos los servicios, toda la degustación de alimentos, es completamente gratis. En este caso, la festividad Día de Muertos, el 30 y 31 que vamos a estar aquí en la plaza, todas las personas que se acerquen podrán maquillarse completamente gratis, sin ningún costo. Todos los servicios que da Icadmila son sin costo. Hoy, 30 de octubre, la piedad amaneció nublada y con un poco de lluvia, que estuvo jugando un poco con los presentes, en la plaza principal, quienes esperanzados a que dejara de llover para poder comenzar a realizar sus tapetes y altares de muertos, tuvieron que esperar alrededor de una hora para poder comenzar. Este año, los tapetes fueron colocados en los portales Abasolo y Portal Morelos, para que no fuesen arruinados por la constante llovizna que pareció decidida a quedarse durante todo el día. Aún así, los ánimos de los jóvenes y trabajadores de diferentes empresas e instituciones escolares no bajaron, y con dedicación elaboraron sus hermosos altares de muertos, dedicados a diferentes personajes, algunos del medio artístico, otros del medio político y algún otro familiar de un alumno. Además, esta misma mañana se realizó la tradicional carrera del CBT-84 con motivo de las actividades de su aniversario número 40. Todos los jóvenes participantes imprimieron movimiento y jovialidad a la hermosa plaza principal de la piedad de Michoacán. El inicio formal de estas actividades de Día de Muertos ha de comenzar a las 6 de la tarde, con presencia de personalidades del ayuntamiento. Aquí te dejamos algunas imágenes para que disfrutes de las bonitas creaciones y te decidas a acudir a la plaza a admirar los tapetes y altares de muertos. ¡Gracias! 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 Usted está informado. Videa Televisión. Miembro de Amtelka. ¡Gracias!